La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recaba información sobre la actuación de la Marina en el operativo de la semana pasada en Nayarit, y donde murieron 12 presuntos miembros del cártel de los Beltrán Leiva. El ombudsman Luis Raúl González aclaró que de momento no puede afirmar que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Marina y tampoco está en posibilidad de saber si hubo menores de edad entre los abatidos, como denunció el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Solicito que informe la Secretaría de Marina sobre la masacre de Tepic. ¿Por qué los aniquilaron? Hay una grave violación de derechos humanos. Y que informen quiénes son los que perdieron la vida. Porque tengo información de que murieron jóvenes, algunos menores de edad. Entonces, esto debe de investigarse. Con todo el conocimiento al 100%, esto es la información que yo tengo de mis unidades de inteligencia, de mis unidades operativas, les quiero decir, número uno, es de que no había ninguna menor de edad, no había ninguna menor de edad en este enfrentamiento. Por otro lado, la gente que se encontraba ahí, estos sicarios que son los que se encontraban en este domicilio, ninguno de ellos era menor de edad. Se ha manejado un uso excesivo de la fuerza por el video. Hay un video donde aparece un helicóptero Mi-17, un helicóptero ruso, que sobrevuela sobre el área, hace un vuelo estacionario. Hace una serie de disparos que no deben haber durado más de 7 segundos. Ustedes ya han de haber visto el video igual que yo. Pero, ¿qué fue lo que sucedió o por qué se hizo esto? Este operativo, que ya tenía un buen tiempo realizándose, que era la captura del H-2, el H-2 que pertenece al que manejaba el cartel de los Beltrán Leiva, y donde su área de operaciones básicamente era en Nayarit. Esta persona, estamos hablando de una persona que él, él, el solito, él tiene justificados alrededor de 150 muertos. Él, independientemente de los muertos, que pueda generar subrupación por sus órdenes o por otros motivos. Esta persona tenía todo el control de Nayarit y de la parte sur de Sinaloa, era algo que ya sabíamos nosotros. Cuando vamos, obviamente, con él, sobre él, nosotros siempre, siempre lo que hacemos es con megáfonos, es decir, es la Marina, ríndanse y estar continuamente sobre esto. Mi personal, este era una casa de tres pisos, en el último piso en la azotea, tenían un perímetro completamente libre de 360 grados. Esta gente se sube a la azotea, varios de los sicarios, y con armas de alto poder empiezan a agredir a Marina. Marina no hizo la agresión, Marina fue, se los dijo, y los que empiezan a agredir a Marina, son ellos, con 360 grados. En el momento que vimos que no había forma de mantener en control, lo que se pide es el apoyo de un helicóptero. El helicóptero se posiciona y hace tiros de precisión, con el único objetivo de quitarles ese lugar de preferencia que tenían ellos, de dispararnos de arriba hacia abajo, y nosotros no lo teníamos. Lo que hizo el helicóptero exclusivamente fue, una, demostrarles que sí había con qué, dos, quitarles, obviamente, ese lugar de preferencia que tenían ellos. Gracias por ver el helicóptero.